Tuve grandes entrenadores, hubo tres que me marcaron, uno en el que más me marcó en el aspecto futbolístico fue Ricardo Lavolpe, en México, en mi etapa de México, creo que a raíz de todo lo que aprendí con él, donde yo decidí interesarme por ser técnico. Después con Daniel Pasarela, donde aprendí o pude absorber de él esa faceta de liderazgo, de mostrar una personalidad, una presencia como entrenador. Y después también tuve a Alejandro Sabela en reserva, que con Alejandro precisamente, si bien compartí poco tiempo en esa reserva de River, ahí Alejandro tenía ese don de hablarte, de convencerte, de ese vínculo con el jugador hasta casi paternal. Y bueno, uno va sacando de muchos entrenadores, sin duda del aspecto futbolístico Lavolpe fue el que más me marcó, pero los técnicos en nuestra etapa de jugador vamos sacando las mejores cosas de los entrenadores que tenemos. Y hay cosas que a veces no cuadran en un entrenador y digo, bueno, esto lo dejo aparte, me llevo esta parte o me llevo esto de tal entrenador o de cual persona. Y así vamos formando nuestra propia identidad como entrenadores.